Tiene como objetivo articular actividades y acciones, investigación y extensión ligado a todo lo que es una problemática principal que es la calidad de leche en toda la región centro de nuestro país. Partimos de la base de que en Villamaría y zona de influencia, donde también aporta Río Cuarto, se ha conformado lo que se llama un clúster que es cero, denominado clúster que es cero Villamaría, a los fines de incorporar valor agregado y minimizar lo que son las diferencias de precios a lo largo del año. Entonces, esta iniciativa, que ya hace un par de años que está iniciada y en vigencia, de alguna manera nos está convocando a los organismos, a las instituciones de ciencia y técnica de la región como para que colaboremos tratando de solucionar algunos de los problemas que pueden presentarse, fundamentalmente en la calidad de la leche que se utiliza para, digamos, la elaboración de un queso, un queso, digamos, desarrollado. En ese marco nosotros firmamos un protocolo de trabajo muy específico apuntando a varios ítems. El principal ítem es la parte de investigar o desarrollar algunas tecnologías que permitan mejorar la rutina de ordeña y, por supuesto, la calidad de leche. Otro ítem es colaborar en toda la parte de extensión, ¿no es cierto?, capacitación de productores, de tamberos, de operarios de fosa, inclusive de técnicos también, a través de distintas modalidades. A tal extremo que ya presentamos en la reunión que tuvimos el 12 de abril, presentamos la primera acción concreta que hicimos entre ambas instituciones en el marco de este protocolo que es un manual, ¿no es cierto?, de buenas prácticas de ordeña y para mejorar la calidad de leche.